A cuatro años de que Gustavo Cerati entró en coma, Caifán lo recordó emotivamente. Saben que es parte importante de su historia. Una angustia que se ha estado alargando, ¿no? No, una angustia personal, la comparto con Alfonso, Diego, Sabo y yo, y de muchísima gente y muchos amigos músicos de que Gustavo entró en un camino en el cual está ahorita. Y yo lo único que te puedo decir es, pido mucho por él, creo que independientemente de homenajes, ya es quien es, Gustavo es un gran, gran músico, es una persona que participó en un cambio radical en Latinoamérica. Tuvimos y tenemos la fortuna de haber contado con su presencia, con su participación, con su amistad, con su cariño, con su apoyo. En el primer disco de Caifanes, pues ya, creo que sobran las palabras, ¿no? Ahí está ese discurso musical. La banda, a 27 años de su fundación, hoy tiene la misma inquietud de entrar al estudio a grabar su música. Y me acuerdo que íbamos en un Volkswagen rojo que tenía Diego, oyendo la estación, y aparece Máteme porque me muero, ¿no? Casi chocamos de la emoción y el bocho dando marometas y todo, pero esa ilusión con la que te estoy platicando eso, estoy sintiendo otra vez esto, ¿no? Estamos viendo tiempos y demás que nos convendría para meternos ya a trabajar en material nuevo. No sabemos si nos va a gustar, pero primero tiene que satisfacernos a nosotros, creo. Así estamos de regreso como comenzó esta banda, ¿no? Y buena parte de los conciertos lo estamos haciendo de esa manera, estamos comenzando el concierto con esta alineación y con lo que hicimos y lo que fue el primer disco y La Negra Tomasa los hicimos en cuarteto. Este segundo semestre del 2014, Caifanes iniciará una importante gira de conciertos. Se presentará este viernes 16 de mayo en el Foro Sol, el sábado en León y el domingo en Texcoco. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega.